Muy buenas chavales, bienvenidos de nuevo a mi canal, bienvenidos de nuevo a otro vídeo, a otro vídeo, barra guía, barra lo que sea, de Crash Team Racing, vamos a terminar con la playa N Sanity, vamos a la que la Crash y vamos a hacer todas las carreras por la religia, ¿vale? Vamos a ver qué tal se nos da, será cuestión de ir cogiendo cajas, ¿vale? para ir paralizando el tiempo y que así podamos llegar con bastante tiempo, bastante velocidad al final de la carrera, si superamos el tiempo nos darán las llaves, si no superamos el tiempo habrá que repetir 200 veces, fácil, y para toda la familia, habrá que intentar hacer derrape, habrá que coger cajas, habrá que hacer de todo. Vamos a coger primero este Perfecto Vamos a coger la de uno Vale, aquí hay, allí hay tiempo también, pero ahora mismo eso no nos interesa Aquí hay uno de tres Esos son los tiempos que aparecen ahí, son tiempos de Dejarse ahí atrás, los tiempos que paralizan El cronómetro, ¿vale? Ay, mierda No, no voy a subir, no me voy a arriesgar A ver si lo cogeremos después Tres Y si cogemos este Sí, vamos a Voy a dejar para después Vale, ahora estamos en la última vuelta Vamos a ver si lo intentamos Sí Vale, ahora Yo creo que sí podemos, ¿eh? Sí, yo creo que sí Tres segundos paralizado Vale, perfecto Velocista Primera llave conseguida El quinto mejor tiempo No vamos ahí tampoco a poner el mejor tiempo Vamos ahí simplemente a conseguir Las llaves Continuamos Let's go Buscar la perfección Bueno, eso intentamos siempre Buscar la perfección Vamos a A poner la segunda La segunda zona Y ya os digo Cuando terminemos estos vídeos Vamos a estar algunos días parados, ¿vale? Porque voy a estar formateando y todo el PC Para empezar con los directillos en YouTube ¿Vale? Lo digo por si me veis un par de días parados y tal Pues que Que sepáis Que es por ese motivo Vale, he desbloqueado Un nuevo diseño GG Vale A ver, vamos a por A por esa de ahí Carrera por litias Bueno, primero no ha sido No ha estado mal No ha sido muy 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 difícil No ha sido nada Complicado Pero vamos a ir viendo los demás Me dan miedo Algunos mapas me dan miedo Porque Si es verdad que puede Puede llegar a resultar Complicado De hecho por eso son desafíos Si no Pues no serían desafíos ¿Sabes? Bueno, vamos al lío Vale, por ahora bien Aquí hay que utilizar nitros A reventar ¿Vale? Vale, perfecto Vamos medianamente bien Creo Muy mal compañero Ahora ahí nos hemos comido Tres segunditos Otros dos segundos Lo que le quitamos ahí Perfecto Vale Todo el tiempo Que le quitemos Es estupendo No hay manera Tío De coger Vale Un segundito menos Perfecto Otra llave No es fácil No es tampoco Tan 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 fácil Como parece ¿Qué tal haciendo de rapito? Y tal Ahora nos vamos a ir A la siguiente Me dan miedo A otros mundos Este mundo No me da mucho miedo Me da un poquito más de miedo A la siguiente Los siguientes mundos Que vienen más adelante Como la ciudad de la ISO Va a ser más complicadete Muy bien Segunda llave Vale Otra reliquia Perdón He dicho llave No sé La caraja Crunch Vale Nos quedan dos Carrera por la reliquia Si La guía de siempre Salta o revienta Cuando tengas el TNT en la cabeza Muchas veces Al R1 O L1 Y así te lo quitas de encima Vale Cuevas ocultas Vamos a coger primero Por fuera Ay que mal Vale Dos segundos Un segundo No lo hemos cogido Vale Otro segundo Hay que tener en mente Donde están En que posición Están los buenos segundos Vale Ahora me quedo atascado No No Voy a coger por aquí A ver si hubiera Oh Y encima hay fango What ¿Por qué hay fango ahí tío? No cojáis por ahí Coño No cojáis por ahí Hago la leche tío No cojáis por esa zona Compadre Ya no me voy a arriesgar Coger por la zona de fuera Por la de adentro Perdón Voy a coger por la de fuera Vale Dime uno Estaba claro Dame tres segundos Aunque sea Por favor Dame ahí uno también Salta aquí Dame un nitro GG Aquí Aquí Perfecto No sé yo Como vamos a escapar Ahora Vale Dos segundos Tenemos tres Yo creo que sí Que podemos hacerlo Creo que sí Pero no lo sé todavía Vale Dos, tres segundos Paralizado Medio minuto Para llegar Vale Cojo el dos Perfecto Cojo otro dos Perfecto Corre compadre Cojo el uno Salto nitro Diez segundos No sé si voy bien Uff Uff De milagro compadre Pero hemos llegado Vale Pues vamos a por la cuarta Por la última Hemos llegado Más justo que Que eso Que ya sabéis Más justo Hunde en el culo Compadre Vale Ahora No recuerdo Cual es la última No recuerdo Para nada Cual es la última Carrera Y eso Que hicimos hace poco Los desafíos Pero bueno Ahora Refrescamos la memoria Otra reliquia Ahora nos vamos A la izquierda He desbloqueado No lo he diseño Vale Aquí está Carrera Por la reliquia Vale Dale al turbo Sí Lo de siempre Los consejos de siempre Son siempre los mismos consejos Ciclándose una y otra vez Creo que hay un trofeo de turbos Un par de trofeos de turbos Que me hacen falta Ah Uff Ya recuerdo No me gustaba nada Este mapa No me gusta Nada Vale Por aquí Como hicimos Con el desafío Con la letra Hay un 3 Un 2 Un 1 Hay que ir a por ese 3 Ahora Después Vale Ese 3 soy tonto Y me lo dejo ahí detrás Muy bien Crack Ese también me lo dejo Un 3 a la izquierda Este me atrope Ella Muy bien Eso Estoy haciendo la carrera de mi vida Por supuesto Crack Un 2 Un 3 Perfecto Otro 2 Un 1 Y un 3 en el medio Vale 20 segundos 20 segundos La vuelta Con tanto paralizado No sé yo Esta zona es más larga Por eso nos dan más tiempo ¿No? Sí Quizás sí Otra vez No me acordaba Que quedaba ahí un 3 Joder Oh shit Hay que ir por abajo ahora Hay que ir por abajo Ahora sí o sí Segunda vez que me como el mismo Segunda vez que me como lo mismo Levántate loco Aquí había también un 3 Lo cogemos Vale Voy a coger ahora por el único camino que nos faltaba Vale Perfecto Ahora vamos a asegurar abajo Creo que había un 3 Vale Perfecto Había un 3 Vale Vale Ahora a ver si somos capaces A la cuarta De coger ese segundo Ah tío Teníamos un segundo ahí al lado Y lo hemos dejado Tío Qué mal Vale Hay que darle A parar eso Sí Perfectísimo Conseguido Ah y encima El primer puesto Pues estupendo No me vale para nada Ni lo quiero Pero Primer puesto Primer puesto Ahí conseguido Laika Champion Bueno pues hasta aquí parece que hemos completado ya La reliquia Del primer mundo Es decir El 100% del primer mundo Está completado A ver si nos dieran algo A ver si nos dicen algo Vamos a esperar Los tiempos de carga Que son maravillosos Bien Has ganado una reliquia Vale Enhorabuena Ha desbloqueado una nueva pegatina Palmera Ha desbloqueado una nueva pegatina Máscara Ha desbloqueado una nueva pegatina Tiburón Y la zona completa 100% Pues nada Vamos a dejarlo por aquí Espero que os haya servido Estos desafíos En los próximos vídeos Vamos a terminar Los demás mundos Intentaremos dejar El 100% Del juego Completado ¿Vale? Así que nada Muchísimas gracias a todos Nos vemos en el próximo vídeo Muchísimas gracias por el apoyo Que le estoy dando al canal Y Adiós ¡Gracias!